Música Contentos de poder inaugurar este recarpeteo, rehabilitación de la calle Escobedo O la calle de arriba, como se le conoce acá en el cercado Y bueno, también contentos porque lo pudimos hacer con recursos propios Con los ahorros que obtuvimos durante el 2019 Decidimos invertir en algunas obras públicas estratégicas Y bueno, consideramos que esta es una de las vialidades que ha metido un mantenimiento integral Una rehabilitación Y ahora, bueno, estamos pensando también en trabajar en lo que es la calle Juárez Y las calles de los principales flujos de tránsito de nuestro municipio Vamos a seguir trabajando también en las comunidades, las colonias Pronto anunciaremos nuestro programa de obras 2020 Que obviamente incluye pavimento, recarpeteo, drenajes, alumbrado, etcétera Y lo que buscamos es seguir consolidando y mejorando las condiciones de nuestro municipio Música 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 Música